En el canal de Ash Vlogs apareció una cuenta regresiva Y cuando llegue a cero va a pasar algo totalmente increíble Pero antes, tengo que pedirles algo La cosa rápidamente es así Vicky es una colega de acá de YouTube Tiene un canal de tatuajes Muy copado, lo voy a dejar en la descripción por si quieren chusmear Yo la conocí hace como, creo que ya dos años Más o menos, en un evento de YouTube Hace banda en realidad fue así El punto es que hace un tiempo, ella iba a hacer un video copado Me preguntó si yo me sumaba a participar Y dije que sí, que por supuesto Pero justo ese día estaba metido en mi especial y no pude ir La cosa es que hace unos días Publicó una imagen en su Instagram De que se habían propuesto matrimonio ella con su pareja Y que lo iban a festejar el 29 O sea, hoy Yo hablé con ella por WhatsApp y quedé en ir A mí me dijo algo que no terminé de entender Pero el punto es que paralelamente a esto Mi mamá ve Juego de Tronos Y como últimamente, como estoy viviendo solo Recuerden ese dato porque va a volver al final del video No hay muchas cosas que compartamos así como en familia Dije, bueno, vamos a una cosa Los capítulos de Juego de Tronos salen el domingo a la noche Juntémonos el lunes al mediodía Y comamos y veamos el capítulo Como un evento familiar, ponele Entonces hoy hicimos eso El tema es que se hizo todo muy largo Y de hecho era un capítulo que dura como hora y media Así que terminamos re tarde Tenía que estar en el evento de Vicky a las 4 y media Más o menos Y a las 4 y media terminamos de ver Juego de Tronos Y bueno, ya está No llegaba ni de casualidad Entonces dije, bueno Digo, ya fue No voy Total, era así como un evento de festejo, ponele Porque se habían comprometido El punto es que yo después Reviso mi Instagram Y eso que ella me había escrito Que yo no había entendido Era que a la mañana Ese mismo día Iban a ir al civil Chumbiendo sus historias de Instagram Me di cuenta Que eso del civil se refería A que si A que otra cosa se iba a referir A que se iban a casar por civil Entonces No era un aventito De que se hayan comprometido Era como un aventito Por su casamiento Y Epic File no haber ido Porque me hubiera gustado haber ido El punto es que terminé como colgando Súper mal Así que ahora Por favor Ahora viene la parte En la que yo les pido yo de ustedes Acá está su Instagram Lo voy a dejar en la descripción Quisiera que vayan Y comenten en la última foto Felicidades De parte De hueá Así arreglo un poco la situación Y queda claro Que me gustaría haber ido Pero bueno No pude Olgué Que sé yo ¿Se copan? Y ya que están ahí por Instagram Pueden seguirme el mío Usted está aquí ¿Ok? Pero bueno Pasemos al tema del video Si estás acá Tenés que conocer el caso Ash Blocks Si no tenés ni idea Te recomiendo Tener idea Es un caso muy interesante Muy ingenioso Y como diría Dross Muy perturbador Allá arriba Estoy dejando la lista de reproducción Del caso Te recomiendo verla Que en serio Está muy bueno Hay un montón de cosas Que te den en cuenta Y no voy a hablar de cada una Porque ya lo hice Repito Allá arriba Y de hecho En el primero de esa lista Comento si todo esto es real O si simplemente es un juego Como vimos En este punto Teóricamente Ash Habría desaparecido Hace como un año Hace más de un año incluso Pero No se sabe cuándo Ni dónde está Ni qué le pasó a las demás personas A sus amigos Ni qué significan Tantas pistas Que andan por todos lados Pero todo esto Hoy En apenas unas horas Podría terminar Todo esto fue algo lleno de misterio Enigmas Muchísimo material sensible Que como siempre digo Acá no puedo poner Porque YouTube se enoja Así que lo estoy publicando En Instagram Y en Twitter Y obviamente No solamente me sigan Denle like a mis fotos Comenten y todo eso Que me ayuda muchísimo A que siga haciendo todo esto La cosa es que Con cada nueva revelación Con cada nueva imagen Con cada nuevo video Fui mandándonos cuenta De que esta historia Es mucho más perturbadora De lo que parecía En un principio De hecho Si sabés la historia entera Al principio era De lo más inocente De la historia El punto es que Es la primera vez En todo esto Que ponen Una cuenta regresiva Un directo En vivo De una cuenta Regresiva En este momento Marca que faltan 10 horas Para que la cuenta Llegue a cero En este momento Todavía hay muchas pistas Que se están investigando No se llegó hasta el final Hay muchas más pistas Inconclusas Que ideas claras Algunos dicen Que cuando esta cuenta Llega a cero Simplemente van a publicar Otro video Peor por supuesto Otras pistas Y lo de siempre Otros dicen Que esta cuenta regresiva Es el tiempo que nos queda Para resolver las pistas Que si los resolvemos bien Algo va a pasar Y que si no Algo malo Va a pasar Otros dicen Que simplemente Se va a acabar todo Pero realmente Yo no creo Que sea así Porque verán En la cuenta De Ash Vlogs Subieron Mucho material sensible Y como dije Que youtube No permite este material Se lo borraron Más de una vez Incluso no puedo Ni describirles Que es lo que subieron Porque el simple hecho De decirlo Podría ser que youtube Penalice este video El nombre del directo Traducido al inglés significa Nada de esto Es real Y de hecho Si revisamos los tags Uno dice Está bien Puede cerrar los ojos Es solo una película Y también en la descripción Dice Esto no está sucediendo Por eso muchos creen Que cuando llegue a la cuenta cero Revelaran que esto Simplemente es mentira Y que se acabó el juego Pero hay Un detallito más En la descripción Hay dos links Uno va al mismo directo Pero en twitch Y otro va al mismo directo Pero en una plataforma Que no la conoce nadie Y se acuerdan Que les dije Que youtube Borró videos de ash Porque eran Demasiado explícitos Inclusive una vez Recibieron un video Censurando una parte Para que lo mismo Para que youtube No lo censure Entonces yo creo Que siguiendo Como vienen haciendo Hasta ahora Lo que va a pasar Después de esta cuenta Regresiva Va a ser como siempre Mucho peor De lo que vienen mostrando Y estos carteles De esto no es real Es solo una película No está pasando Puedes cerrar Los ojos Es como para decirle a youtube Che mira No me cierres el video Porque esto es falso Porque lo que estás viendo No es real Porque es solamente una película Y esto es porque Planean poner después De la cuenta regresiva Imágenes muy fuertes Algo digno de hacernos Cerrar los ojos Y por lo mismo Están emitiendo en vivo En tres plataformas diferentes Para que sin alguno Cierren el directo Por ser demasiado crudo Podamos seguir viendo Que pasa En los otros dos Yo pienso que Cuando termine esta cuenta regresiva Va a aparecer un directo Tal vez con el actual Paradero de ash De hecho en la descripción También hay un link Que dice Habla con nosotros Donde se pueden mandar mensajes Cuando estén en vivo Y quizás Quede en nuestras manos Decidir que hacen con ash Tal vez podamos salvarla O tal vez Podamos decidir No hacerlo O tal vez aparece un directo Con otra cosa O muestren un video La verdad que no sé Pero yo realmente Creo que va a ser un directo Y seguramente con ash Atada en un rincón Creo que va a ser algo Bastante interactivo Ustedes que piensan Que va a pasar Yo voy a estar Super al tanto De todo esto Voy a ir publicando En Twitter En Instagram Que está pasando Cuando se acabe la cuenta regresiva Voy a avisar por las redes Para que vengamos todos juntos Al directo Para que formemos parte Para que decidamos Que va a pasar Así que chicos Muy atentos Comenta que pensás que va a pasar Compartir el video Para que cuando se acabe la cuenta regresiva Seamos más Ponete la alarma Para no perdértelo Por supuesto Suscribite Chicos Ahí hay un proyecto Una sorpresa En la que vengo trabajando Algo muy épico Y muy necesario Sobre todo Pronto voy a dar La fecha Y el horario En el que ese secreto Se revela Estén atentos Ah Y no se olviden Que usted Esta aquí Acuerdense que Si quieren aparecer acá Pueden mandarme Los memes suyos Del canal Por las redes